El objetivo de este curso es aprender a utilizar Havik en su totalidad. Vamos a ver esta potente herramienta que nos ofrece muchas herramientas, muchos recursos y configuraciones para llevar a cabo inyecciones de SQL de manera automatizada y de manera avanzada. Es por ello que hago este curso para enseñarles el uso completo de esta herramienta y a través de las clases veremos sus diferentes opciones de uso. En esta primera clase aprenderemos a hacer una inyección básica. Y para poder llevar a cabo una inyección básica primero hay que identificar el target. El target tiene que ser un sitio web vulnerable a inyecciones SQL y para llevar a cabo la detección de estas vulnerabilidades podemos recurrir a dos opciones. La primera es utilizar algún escáner de vulnerabilidades como Acunetix, Netsparker, Vega o cualquier otro que ustedes conozcan. La segunda opción es probar los parámetros manualmente. En este caso tengo un sitio web en el cual existe un archivo llamado ejemplo1.php y posteriormente tiene un parámetro, lo podemos notar porque está justo después del signo de interrogación. Este parámetro tiene el nombre de name y su valor es root. Podríamos decir que es una variable y el valor de esta variable es root. Posteriormente este parámetro será utilizado en el backend para mostrar este dato que fue ingresado por el usuario. Entonces para identificar que se manejan bases de datos podemos poner por ejemplo admin en el caso de saber los valores y podemos ver que admin corresponde al id1 y a la edad 10. Están extrayendo contenido de base de datos. Posteriormente hay que identificar si es vulnerable. Con una comilla simple podríamos ver un error de sintaxis. En este caso esta página no muestra ningún error de sintaxis. Por lo cual quiere decir que probablemente sea vulnerable a SQL Injection de tipo a ciegas o bien no es vulnerable. Para identificar si es vulnerable a SQL Injection de tipo a ciegas tendríamos que jugar con el valor para ver cómo se comporta el sitio web. Por ejemplo en este caso yo voy a inyectar una comparación en la cual dice si se cumple la primera opción o la segunda tienes que mostrar resultados. En este caso podría ser el valor 1, el valor 2 y es lo que buscaría la base de datos o 1 es igual a 1. Como no voy a buscar nada, no voy a encontrar nada en la base de datos pero la segunda opción que es 1 es igual a 1 sí se va a cumplir porque 1 sí es igual a 1 por lo tanto me va a mostrar todos los resultados que coinciden. En este caso todos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 1, comilla simple, or 2 es igual a 1 es igual a 2? Y comento, pues aquí podemos ver que no se cumple la condición. ¿Vale? Entonces ya identificamos que se comporte de manera diferente el sitio web basado en los datos que yo le pongo. Por lo tanto sé que efectivamente es vulnerable a SQL Injection, en este caso de tipo blind. Por lo tanto voy a copiar el URL completo incluyendo el archivo PHP, el nombre del parámetro y su valor y lo voy a ingresar en el input de target de Havik. Ok. Después voy a dar al botón analizar y Havik se va a encargar totalmente de detectar las bases de datos existentes. Primero, aquí en el log me identifico que el servidor de la base de datos es MySQL, o sea el gestor es MySQL. La base de datos que se está utilizando en esta aplicación es Ejercicios, Exercises. Acá podemos ver la información del target, la base de datos, el gestor de base de datos, la tecnología de PHP, Apache y su versión que está en Debian, la dirección IP y el URL completo del target. Posteriormente, ya que nosotros obtuvimos la base de datos, cuando nos dice que ya tenemos la base de datos, podemos ir a la sección de Tables y podemos extraer más bases de datos. En este caso solamente me extrajo Informatio en Esquema, es una base de datos que viene por defecto en todas las instalaciones de gestores de base de datos. Es una base de datos con información que realmente no nos interesa para este curso. Ahora, Ejercicios, ya está seleccionada, ya extraje base de datos, ahora voy a extraer las tablas. La base de datos Ejercicios solamente tiene una tabla llamada Users. Voy a obtener las columnas. Estas columnas son las que van a tener los datos, ID, Nombre, Edad, Grupo ID y Password. Por lo tanto voy a darle donde dice Get Data. Y así es como nosotros llevamos a cabo una inyección simple de SQL de manera automatizada. Porque una inyección Blind podría tomar bastante tiempo para extraer los datos. Aquí lo hizo muy rápidamente. Por lo tanto ya tenemos todos estos datos, el nombre y la password, o sea la contraseña.